Chicos, deciros antes que nada que en este vídeo hay dos partidos. En el primero salgo jugando en directo y en el segundo explico cosas y más detalles de cómo jugar con esta formación y cosas a tener en cuenta a la hora de jugar los partidos para tener más opciones para ganar. Así que os recomiendo que veáis los dos partidos y me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Así que dicho esto, comencemos. Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la mejor formación después de la actualización de FIFA 19 o después del parche. Antes era la 4-2-3-1, se sigue utilizando mucho y ahora como que noto que esta está mucho mejor, la 4-4-2 de toda la vida. Sí es verdad que cuando cogemos como referencia formaciones de los proplayers funcionan bien, pero luego a mí por lo menos me pasa que no estoy satisfecho 100%, que como que no me acostumbro, ¿no? Y he vuelto a los orígenes y la mía era la 4-4-2 y me está yendo muy bien y quiero compartirla con vosotros. Como veis, el equipo es bastante humilde. Vamos a jugar un partido para que veáis cómo funciona y nada, a ver qué podemos hacer. Os enseño las tácticas que estoy utilizando, ¿vale? Con esta formación. Bueno, pues estilo defensivo, presión fuerte. Ya sabéis, para que los jugadores presionen en el momento más oportuno, cuando al rival se le escape algún control o lo que sea. Así guardamos las energías de los jugadores, anchura un puntito más, profundidad no topo nada y en ataque lo dejamos en equilibrado, ya que vamos a poder tener más juego defensivo, atacar bien, por banda, está todo muy, eso, equilibrado, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que va a ser lo mejor, ¿no? Nosotros lo adaptamos según lo que queramos. Así que estas son las tácticas, la formación y el equipo. Así que solo queda buscar un rival y a ver qué tal se nos da. ¿Quieres tener los mejores jugadores de Ultimate Team? FIFACoin.com, la página de monedas más fiable contra baneos con los precios más asequibles y entrega inmediata. Recuerda utilizar nuestro código de descuento FIFAGAMERS. Abajo en la descripción más información. Vale, ya tenemos un rival. Uy, madre mía. El Lukaku negro. Salah, Fernandinho, Dembélé, Hazard, Equitarian, Van Dijk. Ese en los corners va a ser un peligro constante y el Lukaku en los centros y las bandas es un peligro. Este me da a mí que nos puede hacer un roto bastante gordo, así que vamos a tener que tener cuidado. ¡Uf! Vale, primer aviso. ¡Uy, qué rápido, Gabriel Jesús! ¡Míralo, míralo! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, le ha partido las piernas! ¡Madre mía, chavales! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La cola de vaca nos ha dado el medio gol, la verdad. Las celebraciones de los jugadores algunas son... ¡Oh! La cola de vaca va a ser uno de los regates más efectivos de FIFA, pero de aquí a FIFA 2050 por lo menos. Ahí esa es. Oye, el Van Dijk. ¡Eh, penalti! ¡Penalti! ¡Penalti, loco! ¡Penalti, loco! ¡Penalti, loco! ¡Penalti, loco! ¡Penalti, loco! Y me tiras al suelo... ¡Venga, hombre! ¡This is FIFA! ¡Venga, mira, mira! ¡Sí, sí, venga, va! ¡Venga, champion! ¡Tranquilo, amigo! Tres, vámonos ¿Croquetas? Eso es ¡Uf! Madre mía, me merezco el segundo, chavales Me merezco el segundo Tenalti 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 Se ha comido el regate, vaya Muchos ala y compañía Y Lukaku negro y demás Pero caca, ¿eh? Lo fallamos, es que lo vamos a fallar, seguro Venga, va Vale, vale, le engañamos Le engañamos ¿Y yo las va a parar todas? Vamos a ver las estadísticas Vale Esta formación va muy bien Las cosas como son 12 tiros 10 a puerta Todos ahí Bueno, chavales Pues vamos con el segundo partido de este vídeo Y espero que os guste Nos encontramos a un rival que tenía una plantilla Pues similar a nosotros en cuanto a coste económico ¿No? Ya sabéis que nosotros jugamos siempre Con un equipo humilde Y os aviso de que este FUT Champion Lo voy a jugar con un equipo muy tocho Que me va a dejar un amigo Así que espero llegar a élite Ojo, élite Estoy hablando de élite, ¿eh? Bueno, aquí marcamos con Martial Ese gol Si es verdad que nos la llevamos un poquito de rebote Pero bueno, también hay que meterse ahí adentro, ¿no? Así que bueno Esta formación La verdad es que funciona muy bien A la hora de contraatacar Y también para presionar Yo considero que Ataco mejor que defiendo Porque defender Si es verdad que me he tenido que adaptar un poco A, digamos, estas nuevas Mecánicas que se utilizan en el juego, ¿no? Por cierto, buen gol con Williams Jugador muy top Y también bastante barato O sea, os lo recomiendo 100% Entonces, para defender Tenemos que hacer Bueno, hacer y utilizar un montón de controles Y como veis A la hora de atacar Pues me siento bastante cómodo Y eso despista mucho al rival Siento que este FIFA Se premia más A los que saben utilizar regates Con respecto a otros FIFA En otros FIFA Los regates tampoco servían mucho Y este año Están un poquito más chetados Así que Yo encantado de la vida Y bueno, aquí como vemos Esta jugada La voy a pasar un poquito más A cámara rápida, supongo Como vemos Estamos tocando de cara Tenéis que pensar que es un partido real, ¿vale? Un partido real En el que estáis jugando en serio Y tenemos que conservar el balón Y intentar no perder Por así decirlo El balón de forma clara Tenemos que asegurar los pases Como veis Yo muchas veces Cuando no tengo hueco por delante O me presionan muchos jugadores a la vez Intentar un pase arriesgado por ahí No tiene ningún tipo de sentido Porque le estamos dando la oportunidad al rival De generar una ocasión en nuestra contra Cuanto más tiempo tengamos el balón En nuestra posesión Mejor para nosotros Y es otra forma de defender El regate del drag back Ya habéis visto Que es este de pisarla Echársela hacia atrás Lo utilizo mucho No para regatear en sí Sino simplemente Para despegarme del rival Y poder ganar un poquito Unos metros de distancia Aquí como vemos Recupero con Kimpempe Que funciona genial Y nada Vamos a ir corriendo un poquito Hacemos el desmarque con William Como veis Intentamos hacer paredes Sobre todo en la parte final Del campo Aquí la cago bastante El pase No sé por qué lo hago ahí No sé si fue la máquina En fin Obviamente No siempre vamos a jugar a la perfección Aquí veis que el rival Me aguanta muy bien O sea defiende Genial Hay hecho el ball roll Que es también para despegarnos Del rival Y eso Que el hecho de ganar un partido Por goleadas O con bastante diferencia No significa que el rival Vaya a ser malo Simplemente tú has tenido Un muy buen partido Ha estado concentrado Y te han salido las cosas Obviamente también tienes que tener Esa pizca de suerte Y que tu portero pues Reaccione como en esta jugada Ahí como vemos en las estadísticas 93% de pase Eso significa que los pases Los estamos haciendo bien Los estamos haciendo seguros Con criterio Y también la posesión Si conservamos La precisión en pases Durante todo el partido Las ocasiones que le vamos a dar al rival Son escasas Y muy pocas O sea Tenemos las de ganar seguro Y obviamente También influye la forma En la que ataquemos Porque solamente pasando No vamos a marcar Aquí por lo menos Hemos rematado con Rabiot Que por cierto Me ha sorprendido Gratamente No me esperaba yo Que este jugador funcionara tan bien Además de que Tiene un metro noventa y pico Las ganas todas de cabeza Tiene una estadística Que no me acuerdo cual era Pero que era la de La de robos o algo así Súper alta Y aquí como vemos Las estadísticas De Bueno Las estadísticas Las tácticas Que tenía con esta formación Para que veáis Que son las que estoy utilizando Y aquí en esta jugada Fijaos Como Me acerco con el Defensa Con el defensa mío Para presionar Y luego vuelvo hacia atrás Para tapar el centro Tenemos que jugar también Un poquito con el engaño ¿No? Aquí bueno Pues esta jugada de contra Con Martial Hay que también saber Cuando atacar El dragback con el ball roll Funciona genial En serio Aquí lo vuelvo a hacer Es que está chetadísimo Encima si lo hacemos Vamos a sorprender Casi seguro Porque los rivales Apenas lo utilizan Yo por lo menos No me encuentro gente Que lo utilice ¿No? Y luego en el corner Os doy una pista Un truquito Tenemos que sacar Al jugador del primer talo Y lo ponemos por ahí Para hacer bulto Y fijaos ¿Quién la saca? El más bajito El que teníamos bajo palos ¿No? Así que Es una manera De meter un jugador Más en el corner Y defender Y aquí pues ya un poquito Haciendo regates Para desesperar al rival Y ya que tenemos Esa distancia En el marcador Pues bueno Ya si desesperamos Un poco al rival Hacemos que no piense Con cabeza Y también pues Tengamos más opciones De llevarnos la victoria Sin que nos remonte El partido ¿No? Y aquí vemos Las estadísticas Yo creo que Un partido también merecido Esta formación funciona Muy bien El 4-4-2 Ya le podéis meter Vuestras variantes En cuanto a las A las tácticas Y a instrucciones De jugador Y nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que dejéis un buen me gusta Si queréis más vídeos De este estilo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego